Bueno, ¿qué onda mis amigas gamers? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la vuelta del competitivo en League of Legends. Estuvimos como un mes y medio esperando este momento. Obviamente todo esto no lo streameé, porque la Lex si streameás cuando ellos están, obviamente te meten en un van, son la única región con la que pasa. Pero lo vamos a analizar así en diferido. Un suscriptor me escribió y me dijo, mirate Koi contra Teameretics. Y me encantó la propuesta, porque yo la verdad es que Mad Lions Koi es un equipo que quiero seguir, porque es el proyecto de Ibai. Ibai obviamente al ser un creador de contenido de habla hispana, es alguien que uno siente más cercano que capaz los dueños de clubes, que literalmente no conozco. Y Teameretics me parece interesante porque tenés a Flaked, Perks, Jankos, Wunder, Kaiser. Son como un equipo de jugadores estrellas, quizás de otras épocas, pero jugadores estrellas. Entonces me parece que es un partido súper interesante. Tengo más ganas incluso de analizar B10 contra G2, pero bueno, como me dijeron, tenés que analizar este primero, analizar este primero, analizamos este primero. Vamos a ver el draft, explicar qué tiene que hacer cada equipo para ganar y ver si aplican o no la win condition adentro del partido. Les recuerdo que todos estos análisis son posibles gracias a los miembros del canal de YouTube, que aparecen en pantalla. Y a los que no aparecen también, que tienen sus videos exclusivos, hay un grupo de WhatsApp, hay un montón de beneficios. Y a la gente que se suscribe en la otra plataforma también, les agradezco mucho por permitirme vivir de lo que amo realmente. Vamos a ver esto. Entonces lo que voy a hacer es ver un poco el draft. Nada, un poco predicciones de meta. A ver, yo estuve subiendo lo que yo analicé el parche y las predicciones que tengo. Y más o menos le hemos pegado a casi todo. Dijimos que la letalidad estaba fuerte. Pusimos como OP picks de mid a Neko. ¿Quién más habíamos puesto? A Kasadin. A Sir estuvo mostrando buenos resultados en solo Q. Bueno, a Kali. Entonces, de todos estos picks, yo creo que Neko y Akali van a tener una prioridad bastante alta en el competitivo de LoL. En top creo que los tanques están fuertes, o sea que podrías piquear Wixai tranquilamente. Pero si no, también los campeones AP, no dependiendo desde el maná, por el hecho de que hay ciertos ítems AP que ahora no te dan maná y te dan HP. AP escalan muy bien y están muy fuertes, como por ejemplo la WEN, el Zinged, el Morde. Creo que capaz WEN es la más competitiva, pero hemos visto algún Zinged, algún Zinged soporte incluso en Corea. Así que podría estar interesante también. Por este hecho, yo creo que Kasante va a estar un poco afuera, bastante más afuera de lo que vimos antes. Así que vamos a ver qué le piquean, sobre todo qué le piquean a la posibilidad de una WEN. Vamos a ver si está Fiora en meta, que me parece que está interesante. El Atrox tampoco está mostrando malos resultados en solo Q, así que puede ir por ahí. En cuanto a AD carries, AD carries de competitivo, yo creo que Seri está muy mal, o sea que no la vamos a ver. Creo que podemos ver bastante Draven en manos de mains, porque es un campeón que está muy fuerte. En algunos contextos particulares podríamos ver Samira o Nila. También podríamos ver Jinx o Twitch como hiper carries. Podemos ver Lucian, sobre todo con líneas de trade, con Enchanter, que tampoco están mal en el meta. Que obviamente Nami. Y de Wixai yo creo que, bueno, como siempre, Aphelios podría entrar también. Entonces iría por ahí. Y de soportes creo que los Enchanters están bien, que Bardo está bien, el doble rango está bien. Por lo tanto, Blitzcrank entra en meta también. Rakan no está mal tampoco. Entonces, y Sasha tampoco es que esté muy mal. Entonces creo que va a ir por ahí. Vamos a ver qué hacen estos dos equipos y cómo resulta. No voy a intentar predecir los drafts en un principio, porque obviamente no vimos partidas. Entonces va a ser medio un adivinar ciego. Pero banean A, banean Caitlyn. Ok, son dos ADC, tier S o tier A que yo puse en mi tier list. La Neko está ok. La Tristana me sorprende. El Milio me sorprende. Ah, no. El Milio es por el Aphelios. Probablemente. No. Yo pensaría que va por ahí. No sé qué quieren bloquear que banearon Milio tan temprano. Ah, la Kalista. Ok. Si querés la Kalista en A1, lo que estás previniendo acá es el Aphelios Milio. Ok, ok. Se entiende perfecto. Entonces, ahora que les toman la Kalista, acá se podría tomar un Weakside de top o una Leblanc. Wow. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Ven? Por eso no predigo los drafts en esta primera instancia. Una Leblanc. Wow. O sea, 2v2 jungla mid muy fuertes van a tener que buscar. ¿Qué campeones están meta? De junglas fuertes. Porque no está Harban. Yo creo que meta está Nocturne. Bye. Porque no está Harban, ¿eh? Podría ser Lee Sin, Sin Sao. Podría ir por ahí, ¿no? Para jugar con la Leblanc. Es posible. Vamos a ver si acá contestan con el Aphelios. No estaría mal, la verdad, ¿eh? Que contesten con el Aphelios. Capaz Aphelios y counter... Sí, Aphelios jungla. Aphelios y un jungla fuerte en early game. Pre-level 6. Rise. What? El Rise tiene valor porque es flex pick. Pero frente a la actividad que te ofrece 2v2 Leblanc, el Rise, como counter pick tan temprano me parece raro. Ok. Contesta la división de mapa de Leblanc potencial. Pero ahora si picas un jungla de early game tampoco es que con Rise pueda jugar. A ver qué hacen. Ok. No estamos viendo un pick por alguna razón. Es un bug. Ok. Es Lucian. Lucian blind. Wow. Esto me parece un draft raro. La verdad. O sea, Rise-Lucian. What? Van a terminar yendo por el Aphelios. ¿Y Aphelios qué? Aphelios Renata, ¿no? Aphelios Renata. Aphelios sin Sao. El Sin Sao lo pusimos en la tier list exclusiva para miembros. Lo pusimos en tier S. Sin Sao. Ok. Esto está interesante. Y ahora Heretics no tiene chance de contestar el 2v2 jungla mid. Tiene el... Wow. Esto es muy fuerte. Tienen un Lucian Nami en bot contra un Aphelios. Un Aphelios probablemente... O sea, acá van a venir Van Renata Tamkench. O Van Renata Nautilus. Para que no jueguen con el Aphelios. Entonces, acá necesitas un jungla que pueda patear hacia abajo. Que juegue para el Lucian Nami. Eso es sí o sí. Obligatorio. Porque ya te anulaste mid para jugar. A menos que manden Rise top. Pero el AP dependiente de mana en top por los nuevos ítems resistencia mágica que hay. No me parece que esté en ok. Y Sin Sao el 2v2 jungla mid te lo va a ganar con una levelank. Entonces ya sabemos para dónde va a patear el Heretics. Team Heretics. Y yo creo que el Gioia podría matchear. Podría matchear porque si pillas rango rango a Felios le puede ganar el push al Lucian. Al principio. Debería poder ganarle el push. Entonces Sin Sao podría jugar para la jungla rival. Está interesante. El Gioia debería patear hacia abajo para contestar. El passing de lo que va a ser Jankos. Probablemente que va a ser jugar para su botlane. No creo que pique en un strong side de top. Los chicos de Heretics. Teniendo un Lucian Nami en bot y un Ryzen mid. De hecho probablemente en R4 pique en el weak side de top. Ah no. Mentira. Mentira. Podés piquear jungla porque ya viste jungla. ¿Qué mierda van a piquear de jungla? Qué difícil. No sé si van a piquear pensando en el Sin Saoble Blanco o pensando en el Aphelios. También puede ser. Acá tienen que banear Renata. Nautilus Runble. Ok. La Renata está free porque acá no la pueden tomar. Banean Pop y Jax. Son dos picks que están muy fuertes. Jax está totalmente roto. Y Jax te puede flexear jungla top. Entonces hubiese sido un buen pique en R4 de hecho. Piquean la B. Ok. Piquean piqueando en Aphelios. Piquean Renata. Obviamente. Porque no la banearon. Y van a piquear ahora el top. Que no tienen. O sea. Es blind. Un Horn. Podría ser. Interesante. Consolidarse el desenganche. Creo que Horn estaría bien la verdad. Como Wixai. Desenganche. No tiene tan mal matchup en contra de Wen. Como puede ser un cazante. Wow. Ok. Van por la Wen blind. Van por la Wen blind. Wow. Qué huevos. Y contestan con Gragas. ¿Por qué Gragas? Wow. Realmente no sabía. Pero Gragas se ve que tiene un buen winrate en contra de Wen. En general. Perfecto. Vamos a hablar un poco del draft. Mientras vemos el early game. Yo creo que la clave acá. Va a ser si el Yoya puede contestar el passing para bot de la B. Creo que eso va a ser la clave. Por el hecho de que realmente el draft. Wow. El draft de Eretix a mí no me gusta nada. La B es. Miren. Les voy a explicar por qué no me gusta nada. No me gusta nada porque es ultra predecible hacia dónde tiene que jugar Jankos. Es ultra predecible. O sea. Literalmente Jankos no puede hacer mucho con Mid Top. No puede. Es un campeón que necesita el level 6. La B. Y vas a encontrar una LeBlanc Sin Sao que te van a dominar el centro del mapa. Lo que le va a permitir a Sin Sao ir hacia abajo. E incluso a LeBlanc rotar. Incluso un potencial invade. Pero sobre todas las cosas darle cover a ese Aphelios Renata que te puede ganar el push rango rango. Y autescalea al Lucian Nami. Obviamente Eretix lo que quiere es jugar hacia abajo. Dejar adelante al Lucian y hacer rápido a los dragones. Y que esa transición minuto 16-21 entre el early mid y mid game sea para el Aphelios. Y brille el Aphelios. La Wen Top. Wen está OP. Yo la puse como un OP pick en Top. No es que me sorprende el hecho de que aparezca una Wen. Es lo que estuvimos hablando estos días. Pero me sorprende Blind. Wow. Me sorprende realmente Blind. Entonces vamos a ver cómo manejan los push. Quiero ver si Gradaz le dan al push a Wen. Podría ser. ¿No? Los dos junglas arrancan en Top. Exactamente. LeBlanc arranca con Espada de Doran. Y tiene pies veloces. Puede ser que vaya LeBlanc a D. ¿Por qué LeBlanc siempre se termina jugando a D? Es tremendo. O sea, a ver. ¿Por qué? Porque se mete con W. Te pega un autoataque y te baja un tercio de la vida. Por eso se juega a D. Y no tiene counterplay. Es literalmente el básico de LeBlanc que es mucho más fácil de meter que el combo. Entonces es como no tiene counterplay. Este trade heavy está ok. Son dos líneas de trade. Donde claramente el Lucian Nami tiene la ventaja en los trades de early game. Pero Aphelios tiene el arma que cura. Tiene ventaja de rango. Y tiene ventaja de push. Entonces fíjense cómo acá. Esto es muy interesante. Cómo ya Mad Lions Koi. Le voy a decir Koi. Porque qué sé yo. Empieza a ganar la partida. Porque este push es muy importante. Y este cover también. Fíjense que el Gioia se saltea sapo. Con tal de llegar sí o sí a darle cover al Aphelios Renata. Esto me parece que está súper interesante. La Weng gana el push. Wow, ok. Si vas a perder el push de top. Ah, ok. Ahí le contestó lindo. El Gragas. Porque en definitiva. No podés entregar todos los sectores del mapa. No tienen push de mid. No tienen push de bot. No tienen push de top. Mad Lions Koi. Está dominando el early game. Está espoteado el Gioia. Porque tienen un Warden Pájaros. Ahí se acaba de ir. Ok. La vi pateando hacia abajo. Está ok. Fíjense este movimiento. Esto es muy bueno por parte de Mad Lions. Koi. No sé cómo decirle. Ok. Acá tradean heavy. Sobre todo porque lloviar esta wave es ultra importante. Si vos llovías esta wave. Estuqueás al Lucian Nami en su torre. Entonces esto habilita al Gioia a invadir. Esto es ventaja de tempo en bot. Trasladás la ventaja de tempo bot a la jungla. Él invade la jungla. En mid se tiene que mover la LeBlanc. Y si forzás una pelea acá. Lucian Nami pierde o no pierden. O pierden oleada y van a la pelea. O van a la pelea. Perdón. O no van a la pelea. O sea el equipo pierde la pelea. Pero ellos ganan la oleada. En las dos situaciones pierden algo. Obviamente la ventaja de rango es muy buena para asediar. Acá va a ser clave si la LeBlanc puede llegar a rotar o no. Si el Raiz le gana el push. Este invade va a salir mal. Si la LeBlanc puede rotar estamos bien. La LeBlanc puede rotar. Fíjense cómo dominan el terreno. Ahora contra una composición que tiene una Renata para desenganchar y una Aphelios para kitear defensivamente. Estos que pre-level 6 no tienen iniciación están obligados a facechequearle a Koi. ¿Por qué Koi gana el terreno? Por la rotación temprana de la bot lane. ¡Wow! Flash de Zupa. ¡Qué buena el Aphelios! ¡Wow! ¡Qué bien Koi! ¡Qué buen invade! Esto se ve desde el draft. Este invade se puede ver desde el draft. Es muy, muy buena jugada por parte de Koi. Me sorprendió mucho la respuesta de Aphelios. Entonces ahora está interesante. Porque ahora... Ahora... Ahora el Lucian Nami no está delante. Tenés una kill en LeBlanc Shinsado. O sea que la dominación jungla-mid va a ser absoluta. Y mira la wave. O sea, re chile las peleas con la Renata acá. Completamente chills. Gragas se está pusheando. Está ok. Perfecto. Perfecto el Shasta. El Yoya acaba de ganar el partido. Lo acaba de ganar completamente. Un K de oro en cinco minutos. Ventaja para la Aphelios sobre Lucian Nami. Vamos a ver si... A ver. Es que incluso si la partida se estira mucho, ¿eh? No es que... O sea, el Ryze le da buen escalado a Heretic. Pero... ¿Renata Aphelios es buen? Ni siquiera es que escala mejor a Heretics. Heretics... Muy obvio el draft. Muy obvio hacia dónde tienen que jugar. Y el Yoya muy inteligente. Muy inteligente el primer invade. Muy inteligente volver hacia Bot. Cuando bounceó la wave a Aphelios. Y Lucian no podía controlar la wave. Por lo tanto era un gank muy seguro. De nuevo bouncean la wave. Minuto seis. Y de nuevo vuelven. Les voy a meter los highlights. Así es más entretenido. Porque seguro ustedes vieron el partido en vivo, ¿no? Muy interesante. Muy inteligente el Yoya. O sea, el Yoya está ganando este partido. Lo está carreando completamente. Esperaba más por los nombres de Team Heretics. También es cierto que hace... Que por ahí ya son jugadores que no aparecen en escena hace un rato. Pero esperaba más. La ventaja ahora es absoluta. O sea... Es muy difícil. Porque ni escalando... O sea, si el raise estuviese muy adelante, por ahí el raise escalando te puede hacer algo. La vi todavía no toca a nivel seis. Lo cual podría ser una ventaja. No estamos en minuto 16-21, que es cuando Lucian brilla. Pero estás dos caedores de ventaja abajo. En siete minutos. Creo que también es interesante en esta partida ver cómo el Yoya priorizó la botlane. 100%. Por sobre las larvas del vacío. Las priorizó totalmente, que es lo que nosotros sospechamos que iba a pasar, ¿no? También. Decíamos que el dragón y la botlane ni van a tener prioridad sobre las larvas. Hubo un debate en el... Pero por lo menos esta partida. ¿Vieron? Cada equipo igual va a tener... Es un debate, ¿eh? Estoy diciendo que sea totalmente así. Guau, qué rápido que se acabó esta partida, ¿eh? Increíble. Por eso me dijeron que la vean. Muy bueno. Muy bueno. Esa jugada early game marcó el ritmo de la partida. Y Koimat Lions está... Está a la altura del snowball. A ver. Aseguraron. Draco tienen un par de kills más. Torre de Mid con Heraldo. Y a partir de este minuto... Es cuando... Heretics tendría que brillar con ese Lucian Nami. Guau, ok. Ay, qué lástima para Heretics que se llevó Renata la kill. Porque ahora ya la B es nivel 9. Ya tiene su ulti, obviamente. El Lucian ya tiene su primer ítem. Podrían tradear, pero están 6k de oro abajo y con las dos torres de Mid tiradas. O sea, acá no hay ninguna posibilidad de remontada. O sea, hay una mínima, obviamente, siempre porque no estamos a 10k de oro. Pero 6k de oro. Con las dos torres de Mid tiradas el minuto 16, que es el momento en el que Heretics tenía que brillar, es casi como 10k de oro. Aseguran otro Draco. La Wend se coge al Grada sola. Guau. O sea, Wend está muy overpower. Literalmente Wend ha hizo el 1 del 2. Y el Yoia cargó este game de una manera muy brutal. La build de LeBlanc, miren. Letalidad y static. Vuelve la LeBlanc, static. A ver, Riot. Odia esto, ya lo sabemos. Miren, eh. A ver si nos muestran. Quiero ver el daño que le hace LeBlanc a Lucian con un autoataque. No, no, no lo muestran. Pero es que esta partida es... Guau, es un stomp. Man Lions Koi, un proyecto sobre todo, casi todo español, con muchos rookies. Ustedes cuando vimos los rosters en stream me dijeron que la mayoría de estos son rookies. A Fresh no lo conozco. Bueno, Mirwin, Supa, Álvaro, no los conozco. Son todos rookies españoles contra leyendas de la LEC y están ganando. No ganando. Están piensando. Ahí está, ahí está. Ok, no fue tanta diferencia. Ahí es como pensé que iba a ser. O sea, teniendo en cuenta que LeBlanc está fedeada, ¿no? Y acá ya están intentando hacer varias cosas. Esto ya es imposible. Acá la presión de mapa está totalmente comida, ¿sí? No tienen torres. Puyean bot, trasladan la presión a mid mientras alguien puyea top, se adueñan de esta parte de la jungla. Fribaron, push y win. Listo. Y se acabó. 20 minutos, 10k de oro de ventaja. 20 minutos, en realidad, 11k de oro de ventaja. Es una locura. La partida está terminada. Voy a mostrarles la team fight final nada más. Porque obviamente acá no hay ningún tipo de posibilidad de respuesta. 15k de oro por debajo. Tres inhibidores tirados. Presión de línea totalmente para COI. Buen comienzo por parte de los españoles, ¿eh? En la LEC. Felicitaciones, realmente. Nosotros cuando... Uf, Dios mío. Cuando vimos el roster dijimos, qué roster interesante. Si iba a hacer un proyecto a largo plazo, que al principio no iba a resultar, pero que estaba bueno. Que Ibai y España tengan ahí una representación en la LEC también. Bueno, igual hay equipos españoles, pero se entiende, ¿no? Pero no sé si está tan largo plazo el proyecto. Mirá lo que juegan estos pibes. Igual también hay que ver. Por ahí los otros estaban más para el retiro que otra cosa, ¿eh? No lo sé. Excelente. Creo que el Yoya leyó perfecto esta partida, ¿eh? Realmente creo que el gap... Fue bueno el draft. Fue bueno el draft. Si se van a una idea como conceptual del draft, vos acá tenés una división de mapa interesante, con wave clear y desenganche. Esto es típico. Podés dividir en un 1-3-1, ¿sí? Y este 3 que te queda en el medio necesita desenganchar por si el otro inicia y limpiar oleadas para que los otros no te tiren objetivos mientras los dos pujean con TP. Y este equipo no puede iniciar. La única que puede iniciar es B pensando en el Aphelios y después no hay follow. Después es puro desenganche. No dividen el mapa también como ellos en el momento en el que Ryze queda tan atrás. Y se acaba la partida. GG, vuelta de competitivo. Hermosa vuelta de competitivo.